ok amigos vamos a hacer hoy unas carnitas en nuestro ninja airfryer lo primero que tienes que hacer es poner acá a cocer tus carnitas ya que están bien suavecitas le vas a echar nomas media cebolla aquí por aquí anda la cebolla y tantita sal verdad ya que están bien suavecitas el siguiente paso va a hacer ok amigos ya las tenemos aquí las carnitas lo que vas a hacer ahora es echarle un limón todo un limón un limón completito y le vamos a poner sal eso es todo lo que llevan las carnitas ya no más hay que revolver que se impregne bien de eso estas carnitas saben igualitas que las de michoacán entonces hay que hacer estas carnitas ok el siguiente paso es esprayar la máquina y le vamos a poner ahí las carnitas vamos a ver vamos a poner aquí están que acá va a estar la otra entonces las metemos y vamos a esperar a ver cuánto tiempo dura esto ok corta ok amigos aquí tenemos trabajando nuestro ninja con las carnitas aquí están las carnitas adentro vamos a ver qué tal se ponen vamos a ver qué tal qué tal trabaja este air fryer con las carnitas adentro aquí están miren vamos a ver le pusimos 15 minutitos ok amigos aquí están las carnitas carnitas en el air fryer carnitas en el air fryer guau quedaron muy 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 buenas aquí aquí las vamos a poner aquí están ya listas las carnitas carnitas ahí están es un plato de carnitas carnitas ok amigos carnitas en el air fryer 15 minutos y están listas Gracias.